¿Qué es el de los sismos? El sismológico nacional dio a conocer en punto de las 7 de la tarde horas que hubo actividad sísmica al sur de la ciudad de Ixtepec, en el estado de Oaxaca, con una profundidad de 10 kilómetros y con una fuerza de 5,6. En escala de Richter, sismo magnitud 5,1 log 13 kilómetros al oeste de CDI XTEPC, Oaxaca 28 de enero de 1906 y 53 de la tarde lat 16,54. Lon menos 95,22 pf 79 kilómetros pic.twitter.com barra X1ZMH4ZJ0T, sismologico nacional, arroba sismologicoms. Januari 29, 2019. Debido a la baja intensidad del sismo, las alarmas no se activaron dentro de la entidad, pues no se consideró que alcanzara el grado mínimo para alertar a la población. Sin embargo, es recomendable permanecer atento para cualquier indicación. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó, de la misma manera en su cuenta de Twitter, que ya monitorea la zona tras registrarse el Movimiento Telúrico. Sismo detectado en el Istmo de Oaxaca por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, arroba SASMEX, 28 de enero de 2019, 6 y 53 de la tarde no ameritó. Alerta Sensor Cercano, Oax 36 Palma Sola, 34 kilómetros al en de Juchatán de Zaragoza, Oax. 29, 2019. Hasta el momento no se registran daños estructurales ni vitales, por lo que la población puede continuar tranquilamente con sus actividades. Sin duda, la naturaleza en muchas ocasiones puede llegar a ser altamente destructiva, basta recordar lo ocurrido. En septiembre de 2017 cuando el terremoto dejó devastación en muchos puntos del país, por lo que cuando los hechos no registran un peligro real la población respira serena. Con información de Radio Fórmula, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.